Todos los cursos de capacitación organizados por la cooperativa judicial de manera virtual cuentan con certificación que el participante recibe también de manera online. Y realmente destacamos que un promedio de 100 a 150 personas en vivo han estado conectados, pero también destacamos el tema de lavado de dinero y un curso de oratoria que también ha alcanzado casi los 200 a 300 personas viendo en vivo. Ahora, nosotros debemos destacar que los cursos son gratuitos y con certificado virtual, o sea que cualquier persona se puede conectar a través del link, deja sus datos y a través de la cooperativa se envía el certificado ya virtual de participación por ese curso, darle la mayor transparencia y la mayor eficiencia para ese tema. ¡Gracias!